Hola, yo soy Carmen de Chile, estoy estudiando permacultura en Australia y estoy aquí con los guardianes de las semillas de Australia, donde nació los Seed Savers Network, con Jude y Michelle. Y Jude nos va a dar unas palabras de inspiración para salvar las semillas y para conservarlas en Latinoamérica. Ella dice que tenemos una enorme cantidad de variedades y muy bonitas que debemos conservar. Y la gente sabe mucho cómo hacerlo, tenemos conocimiento. Para los principiantes, si es que están empezando, es bueno escoger las plantas, las mejores plantas en los peores suelos. Esas son las semillas que se recomienda, porque la próxima vez va a ser mejor. Siempre dejar espacio en el jardín para permitirle a las plantas que se autosemillen. Ellos tienen en su jardín variedades así un poco como mosaico y no tan en línea para darle espacio y variedad. Sí, los insectos vienen aquí a estas lindas flores en los días de sol. Es como una pintura de pincel. Una pintura de pincel, sí. Como las pinturas de los aborígenes australianos con puntitos. Almorzar. 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 餅. Alguien. Gracias.